De hecho, Alan Mozo metió un centro al área en busca de Montejano, poco a poco, New York comenzó a mover los hilos en el campo y consiguió el gol al 21, producto de un remate de el control del partido lo seguía teniendo el equipo de la MLS, no dejaban salir a los Pumas para atacar en el área pero el equipo de la UNAM encontró un espacio y llegó con un remate de Juan Dineno que terminó por un costado de la portería. Para la segunda mitad, el New York City continuó con el control de las Pumas a semis. Huellas de pezuñas fuego Pumas a semis. Huellas de pezuñas fuego Pumas a semis. Huellas de pezuñas fuego NYC balón de fútbol prohibido Prohibido balón de fútbol prohibido Pumas prohibido Prohibido balón de fútbol balón de fútbol Balón de fútbol fue al minuto 51 cuando los de la MLS volvieron a encontrar el gol con un remate de posterior a esto, en un tiro de esquina, Valentín Castellanos remata de cabeza para mandar el balón Pumas empujó al equipo del New York City, logró encontrar espacio entre la defensa para generar daño al 71 el equipo felino seguía presionando a su rival con centros y disparo potentes que el arquero detenía, de hecho, estuvieron a punto de anotar un segundo tanto en un tiro de esquina Queen la recta final del partido, Pumas mantenía la presión, pero los de casa se dedicaron a hacer tiempo con ello, los hombres de Andrés Lilini. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!